¡Hola! Soy Patricio Polanco y esto es La Planta del Mes en Home. Hoy en Planta del Mes revisaremos la clásica rosa, una flor que representa el amor. Se recomienda un sustrato rico en turba para una correcta retención de humedad y un suelo poroso que mantenga las raíces aireadas y que tengan una correcta extracción de humedad. Con respecto a la fertilización de estas plantas, es importante saber que debemos abonar cada 15 días con un fertilizante específico para floración de rosas. La rosa, al igual que la mayoría de nuestras plantas de nuestro jardín, florece principalmente en primavera y verano. Pero es recomendable la poda de sus hojas en mal estado y flores secas para evitar la aparición de hongos y plagas. Planta de floración abundante Su floración se concentra en los meses de primavera y verano. Necesita luz del sol y abundante agua. Aplicar agua directa al sustrato, nunca sobre sus flores. Usar sustrato rico en turba. Usar abono específico de rosas cada 15 días. Podar las hojas secas para evitar la aparición de hongos. Bueno amigos, este ha sido el capítulo de hoy donde la rosa ha sido nuestra protagonista. Espero que les haya gustado los tips y nuestro contenido. Y nos vemos en un próximo capítulo de la planta del mes en Hágalo Usted Mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!